En la fiesta del vino de Berizo, del vino de la costa, ORSIC METAL No sé qué hacen, miren, parrillitas, cositas, cuánto debe estar, no hay nadie Si no sería tan grande, por ahí me agarro una y me la llevo Pero bueno, está lindo para posar vino, ahí para hacer unos churrasquitos Y obvio, tomar un vinita, si estamos en la feria del vino, chicos Bueno, cerveza también se puede tomar, vengan, vengan, vengan Vamos a mirar un poquito todo Mimbre, mucho mimbre Mucho mimbre, mimbre para poner botellas de vino Puede ser también, hace mucho se dedican al mimbre Sí, sí, hace mucho, yo soy cuarta generación de productores de mimbre acá en Berizo Nacido en Berizo O sea, mi bisabuelo nació en Berizo y producía mimbre Claro, eso es lo que tiene Berizo, que tiene un arraigo Un pase de generación en generación que lo hace bastante particular y único este partido Al contrario que lo que pasa en el conurbano, que cada uno viene a cualquier lado y se va en cualquier momento Acá se genera un arraigo, una cultura, una caída Qué bueno que genera estas cositas Por ejemplo, Julio 2024 ¿Qué precio tiene este? 3.000 pesos Está hermoso Tres luquitas En Mercado Libre te lo venden a 7.600 más envío probablemente Otro más Tirame el precio de este Para el pancito 5.000 te sabés 5.000 Este tiene más detalles, supongo que está en un 7.8 No, esta es 5.500 5.500 con detalles Mandale 7, sabés que yo a ojo te digo que vale 7 ¿Cuál es tu nombre? Carlos Carlos Los chiquititos Esos 3.000 3.000 Están divinos ¿Dónde se puede conseguir esto? ¿Dónde se pueden comprar esto? Esto lo podés comprar a... Te paso mi Instagram, Mimbrería Gorar Sí O una vez que... Los segundos domingos de cada mes Los pueden encontrar en el Mercado de la Ribera En Beriza Acá en el fondo del Parque Cívico El Mercado de la Ribera Segundo domingo de cada mes Tendrá que estar todos los domingos ahí Nos reunimos para vender nuestros productos Ahí está Baratísimo el mimbre Gracias Mimbrería Mimbrería Gorar Dorar Dorar Así, mirá Acá está Mimbrería Gorar Mimbrería Gorar 3 lucas, 5 lucas Julio 2024 Gobierno mediante, ya saben Inflación Ay, Dios mío Muchas gracias Gracias Gracias